La red de jóvenes por México es la agrupación juvenil del Partido Revolucionario Institucional que usa crecer a lo largo y ancho en nuestro municipio, abriendo espacios para que los jóvenes se puedan desarrollar y que comiencen a participar en la política, capacitando a los jóvenes para que se conviertan en críticos constructivos, que vengan a proponer y contribuir con resultados positivos para nuestra sociedad. La red de jóvenes por México está aquí en Vallehermoso y vamos con todo. En la red de jóvenes por México nos sentimos responsables de enfocar nuestro trabajo en materia cultural. Cultura es sinónimo de civilización y progreso intelectual. José Sarucán Quermés. Sabemos que la cultura es la llave de la vida y sobre todo que la mayoría de los jóvenes estamos interesados en ella, solamente que en distintos géneros y modalidades. En temas culturales se han venido planificando distintos tipos de actividades, una de ellas en la cual tuvimos mucha respuesta de la juventud vallermosense fue el evento de rap Red Exprésate, en el que tuvimos la participación de 20 grupos jóvenes de raperos que a través de rimas presentan las problemáticas y las inquietudes de su entorno. En Vallehermoso hay demasiado talento y no quitaremos el dedo del rindón, al contrario, les daremos todo nuestro apoyo haciendo espacios para que se puedan expresar. Con frecuencia también hemos visitado a los distintos parques de barrio de la localidad, teniendo intervenciones culturales con presentaciones de música y cuentacuentos. El contacto directo con la juventud lo encontramos en los parques de barrio, en donde realmente conocemos su sentir y por eso mismo seguiremos con actividades en esta rama. Y a corto plazo serán foros culturales con expertos en el tema, para que los jóvenes se lleven una gran enseñanza y que vean cómo a través de la cultura, cómo ellos a través de la cultura pueden cambiar a una sociedad. El segundo eje de trabajo en el cual formamos parte de la red de jóvenes por México Vallehermoso y consideramos que debemos de redoblar esfuerzos es el apoyo social. Apoyar a la sociedad por medio de acciones alturistas es una de las dinámicas que más te llenan el alma de satisfacción y de amor. Ayudar al que menos tiene y darle nuestro apoyo es incondicional. Trabajando cada sábado en las instalaciones de nuestro partido de 9 a 11 de la mañana con compañeras de la red de jóvenes por México, que son estudiantes de la licenciatura en educación primaria. Se han venido ofreciendo clases de apoyo escolar a niños de primaria. Ellos son el futuro de nuestro país y así podemos apoyarlos en sus dudas educativas y todo esto se verá reflejado en sus calificaciones. Por otra parte, una vez al mes hemos venido entregando despensas a familias que menos tienen y que se muestran totalmente agradecidas con nuestro apoyo. La red en Vallehermoso seguirá realizando actividades alturistas porque sabemos que con acciones como estas podemos ayudar a que los beneficiarios tengan alimentos básicos y sentir el apoyo del director por cada uno de los miembros de esta organización juvenil. En la red de jóvenes por México, uno de los cuatro ejes en los que estamos trabajando y que sabemos que es muy importante para la juventud es el deporte. Ya que sabemos, si los jóvenes se mantienen sanos y productivos, tendremos una sociedad libre de vicios y mucho más productiva. En materia de deporte, la red de jóvenes por México está trabajando con la copa de fútbol Primero el Deporte, en la cual contamos con más de 10 equipos sumando a más de 60 jóvenes que día a día muestran sus capacidades. También hemos estado apoyando en clases de softball, que en un futuro no muy lejano se verá reflejado en una liga, de este deporte en la rama femenil. Que no se diga el deporte que con la ayuda de nuestro compañero César Mendoza y la Red de Jóvenes por México, se le ha venido dando un constante apoyo al box, con el cual nos sentimos muy orgullosos, ya que aquí, nuestra localidad, tenemos excelentes pugilistas con un gran futuro. Solo es cuestión de dedicación y esfuerzo. El cuarto eje de trabajo y el cual consideramos muy importante es la capacitación de la juventud PRI. Nosotros los jóvenes no solamente somos el futuro, somos el presente de nuestra sociedad y por eso mismo debemos estar preparados y capacitados en temas de relevancia. Se han venido haciendo capacitaciones sobre qué es la Red de Jóvenes por México y nuestro plan de trabajo en cual tenemos como objetivo aclarar puntos claves de nuestra organización. También tenemos próximamente el primer foro denominado Agenda Municipal, con grandes expositores en distintos temas. Buscamos que los jóvenes asistan, se lleven una gran enseñanza sobre la importancia de la educación, liderazgo y participación de los jóvenes en política y los que no asistan serían entusiasmados en asistir a próximos talleres que seguiremos ofreciendo. La Red en Vallermoso busca tener jóvenes críticos, pero con fundamentos constructivos y no destructivos, que solucionen problemas y que vengan a proponer por medio de las acciones proyectos buenos para nuestra sociedad.